¿Quiénes somos? La policía venezolana bloquea el paso a una marcha opositora destinada a acelerar el proceso de revocación del presidente Nicolás Maduro. Los manifestantes se dirigían a la sede del poder electoral para hacer presión. La marcha fue convocada el lunes para exigir a este órgano que pase a la segunda etapa del proceso revocatorio. La oposición venezolana se queja de que una semana después de haber presentado más de 1.800.000 firmas a favor del referéndum, el Consejo Nacional Electoral todavía no las ha verificado y validado. Varios manifestantes resultaron heridos en Caracas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.